¡Suscríbete al canal! 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 ¡Honkai Star Rail! El nuevo juego gratuito de los creadores de Genshin Impact. Está disponible para teléfonos y PC, por lo que podrás jugar desde cualquier lugar sin preocuparte por perder tu progreso. Pero, ¿de qué va el juego? En este juego de rol podrás explorar nuevos mundos, aumentar tu fuerza y vencer a poderosos enemigos en combates por turnos, donde una buena estrategia será determinante. Además, hay docenas de personajes super detallados, así que podrás elegir tu favorito y llevarlo a la victoria. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos a la vuelta de cada esquina, mientras exploras libremente todos los rincones del universo. Sube al expreso astral interestelar, conoce a nuevos personajes y entérate de sus apasionantes historias. Embárcate por aventuras en diferentes planetas y llega al final del universo en busca de la verdad sobre ti. No esperes más, descarga ya Honkai Star Rail y utiliza el código que aparece en pantalla para ganar 50 Hades estelares. A ver, a ver, estamos aprendiendo a pelear todavía. A ver, pega. Con este botón golpeo, ¿no? No, golpeo. Con este se agarra. No, con este... Ah, mira, con esto... ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, que me caigo! ¡No, no, no, pues... ¡Ay, que miedo! Yo me estoy agarrando un cartel. Ya me voy para arriba. ¿Qué me pego yo? Pero, adiós. Hola, Mondongo, venga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quito el suelo! ¡Me quito el suelo! No puede ser que me caiga yo solo. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¡No! ¡Ahí se muere! ¡Ah! ¡Que es que los chiosan el juego! Está muerto solo. Y tú también está muerto solo. Y ellos también. ¡No! A ver, estos son los juegos del manquito. O sea, gana el que dice que estoy tranquilo. Darme espacio que quiero aprender a pegar, ¿vale? Darme un poquito de espacio. A ver. ¡Ah! Vale. Así se pega. ¡No! ¡Suéltame! 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 ¿Cómo me has levantado? ¿Cómo me has levantado? ¡No! ¡El coche de Mike! ¡No! ¡No! ¡Dejarme a mi coche! ¡Dejarme! ¡No! ¡No! ¡Me voy al otro! ¡Pues un tiro! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Por tuve una lesión! ¡No! ¡No! ¡Cate quieto! ¡Atenix! ¡Te he dicho que me cambies quieto! ¡Fuera! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Que haga tres estrellas gana el todo! ¡Que me hagáis focus! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y para la gran final! ¡Cuando Mike ya sabe luchar y tiene ventaja! ¡El cuadrilátero de la muerte! ¡No! ¡No! ¡Déjame par! ¡No! ¡Que va a ganar! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oye! ¡Pregunta! ¿Cómo pega a Zenix? ¿A Zenix? ¿Cómo pegas? ¿Cómo pegas? ¡No lo voy a decir! ¡Es mi secreto! ¡Pues a mordisco limpio que me abro camino! ¡Toma! ¡Emia! ¡A por Mondongo! ¡Sacarle! ¡Sacarle! ¡Corre! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Que pasao! ¡Que pasao! ¡Que pasao! ¡Que! ¡Que pasao! 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 ¡A Zenix! ¿Ves como tienes que hacer un pacto de una agresión? ¡Ir por Raptor que ya tiene una victoria! ¡Adiós! 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 ¡Que sucio! ¡Es un traidor! ¡Ha lanzado a su... ¡A su novio! ¡No! ¡A su aliado! ¡Eh! ¡Dejate la historia! ¡Como sabias que me referia a ti! ¡Vale! 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 ¡Yo tengo que escapar! ¡Que si no me hacen focus! ¡Vale! ¡Aprompai! ¡Aprompai! ¡No! ¡El que venga por mi! ¡Mira! ¡Se va a llevar un palazo en la cara! ¡Voy a agarrar este palo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Si es que se deja agarrar! ¡Y abréis! ¡Vamos a hacer un combate de palos! ¡No sale mi palo! ¡Yo ya tengo mi palo listo! ¡Vale! ¡Me lo saco! ¡No! ¡Ese no! ¡Que lo ven niño! ¡A por el pervertido! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Yo voy sin palo! A ver, Aceri, es que tú no sabes cuándo parar. Que siempre que vas a por mí acabas mal. Venga, va. Pues ya verás. Pues ya verás. Pero que si quieres... ¡Es que es tontísimo! ¡Vas a arder en las llamas del infierno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay que aprovechar! ¡Hay que aprovechar! ¡Se caen todos! ¡Se caen todos! ¡Yo me caigo ahí! ¡No! ¡No! ¡Y me muero yo! ¡Ayúdame, Rius! ¡Ayúdame, Rius! El team va a estar campeando. ¡Sí! El team va a estar campeando. ¿No? ¡Ven aquí! ¡Tú ven aquí guapetón! ¡Pero cómo me has encontrado! ¡Hombre! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos abajo abajo! ¡Tipba! ¡Es tu momento de redimirte! ¡Te han traicionado antes! ¡Pelea justa! ¡Pelea justa! ¡Pelea justa! ¡Dale el control! ¡Dale cabezazos! ¡Hay también patadas! ¡Hay también patadas! ¡Toma! ¡Levántale! ¡Levántale! ¡Si le agarras! ¡Le puedes levantar con Sid y le puedes tirar! ¡Se está inconsciente! ¡Ayúlame del vallado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Tírale! ¡Alasado yo! ¡Alasado! Oye, estoy tranquilo porque con una victoria gana. O sea, va, va. Ya llegará. ¡Todos a por Mike! ¡Ay no! ¡Tengo recuerdos divindando este mapa! ¡No! ¡Tiburones! ¡Otra vez no! ¡No me voy arriba! ¡Hay que entrar al tiburón! ¡A ver! ¡Este mapa es de sobrevivir! ¡Aquí lo que hay que hacer es sobrevivir! ¡Suéltame, pollo! ¡A la jaula! ¡A la jaula! ¡Hay que entrar a la jaula, chicos! ¡Vale! ¡A la jaula, a la jaula! ¡Pero si está volcada la jaula! ¡O la subo, la subo! ¡A la jaula! ¡A la jaula! ¡No, no! ¡Al sótano! ¡Al sótano, venid! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, sótano! ¡Vamos, al sótano! ¡Al sótano! ¡Al sótano! ¡Vamos! ¡Al sótano! ¡Al sótano! ¡Qué sótano! ¡Al sótano! ¡Aaah! ¡Al sótano no! ¡Qué pedo! ¡Ese no es un sótano! ¡Cuidado! ¡Corred! ¡Soltadme! 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 ¡Que viene el tiburón! ¡Ay, me dejó tanto! No, no, no. ¡Porque sí! ¡Bajad la jaula, bajad la jaula! ¡Hay que encerrar al tiburón! ¡Hay que bajar la jaula! A ver... ¡Hay que darle de comer al tiburón! ¡A la jaula! ¡Toma, toma! ¡Comida para tiburón! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que suéltame! ¡Toma tiburón, toma comida! ¡Corred, corre! ¡Corred! ¡Corred! ¡Que ahora que estás libertado! Te recordaremos como un héroe trolli Ya no hay tiburones, así que a pelear Hay más, hay más, hay que ofrecerles comida ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡Auxilio! 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 ¡No! ¡Aquírate de mí! ¡Me he soltó! ¡Me he soltó! ¡Déjame huir! ¡No quiero hacer comida para tiburones! ¡Toma! ¡No! ¡Suéltame! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Te van a comer! ¡No! ¡Se la suco de perra! ¡Aaah! No de perra, no de gata Pero ¿cómo se pega? ¡Para arriba! ¡Olo! ¡Olo! ¡Esto es fuera! ¡No! ¡Yo quiero subir arriba! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Déjame en pal! ¡Quiero arriba! ¡Que me dejes en pal! ¡Hala! ¡Para abajo! ¡Aaah! ¡No! ¡Levantate Mike! ¡Levantate! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Pero que no te agarres! ¡Aaah! ¡Pero ¿Por qué a mí? ¡Me agarro aquí! ¡Me agarro a la barandilla del barco vamos! ¡Como no tienes idea! ¡Aaah! Ay! Ay... 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 Ayudame eh, mondongo ¡Ay! ¡Aaralce! ¡Me ha reventado el tiburón! Se está hundiendo el barco ¡Mondongo! ¡Tú no la notas! ¡Pero se está hundiendo el barco! Espera que voy a por el de arriba que esta escondido El de arriba ni lo veo, me da igual el de arriba Pienso agarrarme aquí fuerte hasta que os coman los tiburones a vosotros y gane Tengo la solución, tengo la solución Le doy de comer a un mondongo Darle de comer a un gato No va por mi, ayuda, ayuda se esta peleando por mi Ayudarme Ayudarme Nooooo Hijos de vuestra madre Comete al mondongo Uy yo como un cobarde Uy yo como un cobarde Igan el mas cobarde Echate al sotano Me meto No puedo Quiero una venganza Lo primero va a ser tirar a mondongo de aquí Es el otro cristal Mondongo me voy a vingar Vale vale Yo le entro le hacemos team Que se maten entre ellos Os lanzamos a rius No, no, no Te odio rius Fuera de mi ascensor Fuera, fuera No queremos a mas gente aquí No, no, no Lantamos a ceris como tributo ahora Que no queremos tributos Somos gente tranquila Tengo un plan Tengo un plan trolino Mira, si nos ponemos por encima Saltamos a sucesorio a romper los cables Vale, 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 vale Ahora, 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 corre Pero como, como, como lo voy a hacer No, aquí quiero venir a nadie Aquí quiero venir a nadie No puedo ayudaros, no quiero Se acabo la alianza Yo miro para otro lado Que me da pena No, no, no A otra casa primao Adiós Timba Adiós Timba Adiós Timba Vamos, vamos Adiós Timba Adiós Timba Vas a morir joven Ahí abajo Adiós Timba ¿Qué? 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 ¿Pero cuándo? ¿Qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Y me empata? ¿En qué momento? Timba Esta vez no me vas a engañar asqueroso Voy a romper los cables Los cables que te sujetan Romper esto Vas a cagar Vale, te suelto, te suelto Por Timba, por Timba Que vas ganando No, yo no voy ganando ya Yo ya no voy ganando Yo solo quiero romper cables ¡Vamos, no! ¡Tira, vamos, no! ¿Pero cómo se mete cabezazo? ¡Ay, ay, ay! ¡Uno menos! Tenía asqueroso Y ahora agarramos este cable Y lo rompemos por aquí ¡Pero que te vas a ganar también! ¡Vamos! ¡No, porque yo me quedo colgando! ¡No se rompe el cable! ¡Hola! ¿Por qué no se rompe el cable? ¡Hola, chaval! ¡Qué pringao! ¡Uno menos! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Este no era! ¡Ayuda! 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 ¡Pero loco! ¡Pero que fue nosotros dos raptores! ¡Cogimos el lado correcto! ¡No, en el otro lado hay gente colgando! ¡No, en el otro lado hay gente colgando! ¡No, en el otro lado hay gente colgando! ¡No, no, no! ¡Pero no se hagáis ca... ¡No se hagáis cajetas! ¡No, no! ¡Que ahora siga este pringao! ¡No! ¡Pero pringao! ¡No! ¡Gana el que gale! ¡Va a tener dos estrellas también! ¡Aaah! ¡Que te quites impensis! ¡Gano yo! ¡No! ¡Victoria! ¡No! ¡Victoria! ¡Esto no puede ser! ¿Dónde está Raptor? Raptor siempre gana. ¡No! ¡A por Raptor! ¡A por Raptor! ¡Puro alianza! ¡A por Raptor! ¡Puro alianza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Estoy consciente! ¡Estoy consciente! ¡Estoy consciente! ¡A por mí, no! ¡A por mí, no! ¡Pero si las haces que no! ¡No! ¡No me gusta el agua! ¡No quiero bañarme! ¡No! 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 ¡Pues por karma! ¡Os morís! ¡Os quieras! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya sé quién va a ganar! ¡El campero absoluto! ¡Ah, pues no se ha caído! ¡No, no, no! ¡Vámonos a por el campero! ¡Vámonos a por el campero! ¡No! ¡El campero no va a ganar! ¡Le reviento! ¡Es verdad! ¡Me caigo! ¡Esos tontos! ¡Me habéis dejado ganar al monstruo! ¡Quiero mi victoria! ¡Te ha dejado tonto! ¡Te ha dejado! ¡Y se cae! ¡Y se cae el tonto! ¡Mórete! ¿Quién ha ganado? ¡Se cae los dos! ¡Victoria con dos! ¡Me cae los dos! ¡Me cae los dos! No le da igual lo que intentes, no es tu día ¡Eh! ¡Pero que no me pe... ¿Qué haces? ¡Para que vuelvas! ¡Yo también sé pegar ya! ¿Dónde está Timba? ¡Voy por ti Timba! ¡Pero si eso le hacía una estrella que estaba a punto de ganar! ¡El que está a punto eres tú! ¡Para Timba! ¡Por Timba! ¡Eh! ¡Que se suelta el vagón! ¡Se suelta el vagón! ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Que no soy un puente! ¡Eh! ¡Pero! ¡Si que lo eres! ¡Pero! 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 ¡Pero y esta pelea tan intensa! ¡Se suelta el vagón! ¡Se suelta el vagón! ¡Avanzar! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Es que teníamos que avanzar más hacia delante! ¡A ver! ¡Que había que avanzar de vagón! Y Mondongo no quiso ser puente ¡Hemos empatado! ¡No puede ser! ¡A la próxima visada! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Tira al Mondongo! ¡No! Siempre que vas por mí, pasan cosas a Zenix ¡Es que no te das cuenta! Voy a ir a por aquí ya esta No, 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 no No, tú pringao, tienes a la furia ¿Sabéis que soy tan violento que el veterinario Ni se atreva a vacunarme? ¿No hacen ir con bozal por la calle? Suéltate, cobarde No se lo cree nadie Que soy, me consideran raza peligrosa De tan malvado que soy No, no, no Que no me matas ya, pesao Que trolino se cree que va a ganar No, no, esto no puede ser No, no, esto no puede ser No, 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 no Cuidao ¿Qué? El que no gane es trolino, eh No, y se cae al agua el tonto Esta vez si que no me la harías a Zenith Te voy a matar el primero Te voy a echar de comer a los pececitos Que almería, es que soy un tigre Me los como yo a ellos Me los tigre, es un gato apestoso Venga, anda, toma No, no, no ¿Qué es eso? 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 Agarrarme, agarrarme No, tú no salgas Es un kraken Corre Corre Ay, ay, mira El kraken le gustan los ratos Se lo come Se lo ha comido Uy, uy, uy Ya no tiene más hambre No, no es trolino Que hay un kraken hambriento Tienes que hacer team Suéltame Vamos a darle al otaku Otaku hoy te vas a bañar ¿Qué? No, no Bueno, bueno Es verdad, es verdad Hay que darle primero a los que pueden ganar Por ejemplo A Timba Timba afuera Eh, que no me pegues Toma Toma No, sabes que no Ay, ahí viene Ahí viene el kraken Ahí viene Ahí viene Hay que protegerse con lo que sea Ay, 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 ay Maldito otaku Vas a morir Estoy protegido No quiero morir Déjame protegerme Déjame, déjame meterme aquí Me gusta Me gusta Ay La muralla ha caído Kraken Cómete a raptor Cómete a raptor Sacrificio Ay, ay, ay Pues sí Te voy a sacrificar Ay, ahí está Ay, ay, ay Buenos días Mordisco Mordisco Ahí está, ahí está Toma Toma, kraken Tómalo No, no quiero Te lo ofrezco Te lo ofrezco Ay, pero por qué no te No, es que hueles muy mal No te quiere comer Huele muy mal Ay, no, 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 no El que gane ha ganado Hay que hacerlo con cuidado Ay, ay, ay Uye, huye, huye, huye Huye, huye No puede ser ¿Por qué yo? Si yo solo como chocolate Tengo mucha grasa No soy bueno Ay, ay, ay Qué pico No he escapao Toma, toma Toma No, 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 no Sabes que no Adiós, adiós, adiós Adiós Estoy consciente Toma, toma Kídate Y cabezazo, cabezazo Te ahogas Es tu debilidad del agua Otaku ¡Ganado! Uuuh Y gracias a que has caído el agua Ahora el crack se va a morir Bienvenido, ¡ahí!